Bueno, la verdad que fue todo espectacular. Tuvimos un... digamos, se cumplieron las expectativas por la presencia de bastante gente y sobre todo con algo que era lo más importante a donde apuntábamos, que el hecho de recaudar para el tomógrafo. Se recaudaron 4.600 pesos, así que bueno, contentísimo. La película gustó, que eso ya digamos es una alegría personal, pero siempre va agregada la alegría de saber que esto sirve para algo, el pequeño granito de arena para la Fundación Ayudar. Y también quiero hacer llegar a la gente un agradecimiento de parte de María José, que es la que está al frente de la Fundación, con la cual me reuní, por lo cual sé que se recaudaron 4.600 pesos. ¿Hay proyectos futuros? ¿Planean seguir colaborando con el tema del tomógrafo desde Ucumar Films? Bueno, hemos estado en la charla, lo que pasa es que bueno, diciembre es un mes complicado, todo el mundo se ocupa de distintas actividades, pero la idea es hacer algo porque aparte hay mucha gente que por X razón no fue y tiene ganas de ver la película y de aportar con la Fundación. Así que bueno, ya vamos a contarle a la gente si es posible o no hacerlo ahora, antes de fin de año, o ya veremos después. Agradecer simplemente. Gracias.